Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy comenzamos una serie que espero que sea de gran ayuda para todos los nuevos jugadores. De hecho, ya hacía bastantes días, bastantes semanas incluso, que mucha gente me lo estaba pidiendo. Oye, haz otra nueva serie como la que hiciste de Magic Arena desde cero, o como la que hiciste de From Zero to Hero, en las cuales mostrabas mazos para comenzar, pero que eran suficientemente competitivos como para llegar incluso hasta Mítico. Y bueno, esas dos series previas, como digo, fueron bastante importantes, fueron un éxito, digamos, aquí en el canal con grandísima cantidad de visitas, pero claro, según van pasando los meses, van saliendo nuevas colecciones y van quedando desfasadas. Así que me dispongo a hacer una nueva serie que se va a llamar Soy Novo en Magic, y va a ser el nombre de la cuenta, y he iniciado una cuenta totalmente desde cero para ello, para ponerme exactamente en vuestra situación. Me he saltado el tutorial, de acuerdo, pero cuando acabéis el tutorial en vuestra nueva cuenta, si estáis empezando desde cero, os van a dar estos cinco mazos preconstruidos, uno de cada color, y luego además se pueden conseguir más mazos preconstruidos, pero eso es más adelante, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí justo, vamos a empezar aquí, mejor dicho, justo donde nos dan los cinco mazos preconstruidos después del tutorial, que viene un montón de cartas raras, y vamos a proceder a comentar qué mazo os podríais montar absolutamente gratis, es decir, un mazo que os podéis montar sin meter ni un céntimo en el juego, no hace falta meter dinero para tener este mazo en el primer día de juego prácticamente, porque está compuesto únicamente por comunes y por infrecuentes, es decir, las cartas más fáciles de conseguir del juego. Como digo, aún queda otra parte del tutorial, que es esta de aquí, que es completar el desafío de colores, con el cual todavía nos dan más cartas, más mazos preconstruidos, con más cartitas, etcétera, etcétera, y esto, como digo, pues bueno, nos lo vamos a intentar, ay, no nos lo podemos saltar, sí, nos lo vamos a saltar, pero de la siguiente manera, o sea, nos lo podemos saltar pinchando aquí en cuenta, desbloquear modos de juego, ¿vale? O sea, si no lo sabíais, os podéis saltar los tutoriales, entrando en, voy a repetirlo por si acaso lo he hecho muy rápido, vais aquí arriba a la derecha de la configuración, todos los tutoriales, que son estos también parte de los tutoriales, os los podéis saltar yendo aquí a la ruedecita de opciones, en cuenta aquí debajo a la izquierda, y en desbloquear modos de juego. Creo que la primera opción sale saltar tutorial, y ahora, en esta segunda parte de tutoriales, pone desbloquear modos de juego. Le damos, aceptar, me quiero saltar estos tutoriales, y el juego automáticamente se salta, debería saltarse, vale, sí, ya desbloqueado los modos de juego. Es decir, que podemos darle inicio, nos dice que cartas están prohibidas en el juego, esto ahora mismo no nos importa, ¿vale? Y ahora, joe, es que saltan muchísimas cosas cuando estás comenzando la cuenta. Primero los tutoriales, que me he saltado con la ruedecita. Segundo, esos modos de juego por colores, esos retos de colores que dan todavía más cartas y más mazos preconstruidos, que también me he saltado con lo de la ruedecita y las opciones. Y ahora me salta el trailer de Ikoria. Nos vamos a saltar, además de que nos han saltado también las cartas que están prohibidas actualmente en Magic. Ahora, ya tenemos la pantalla principal del juego, según empiezas tu cuenta nueva desde cero y has hecho los tutoriales. Bueno, pues tienes esta pantalla, tienes cero gemas, cero de oro, cero comodines, es decir, no tienes ningún tipo de recurso del juego, ¿de acuerdo? Estas son todas las misiones disponibles que hay, que te van recompensando con oro, con experiencia, bueno, un montón de cosas, ¿no? Para nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Pero no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa ahora es mostraros qué mazo os debéis montar para no gastar ni un euro, ni un dólar, ni un céntimo en este juego y tener un mazo que sea suficientemente competitivo para empezar a jugar. Os voy a proponer, este vídeo va a ser para proponeros el mazo. Y en los siguientes vídeos os voy a mostrar trucos para ir consiguiendo dichos mazos, o sea, dicho mazo, que es lo más importante. Vamos a comenzar con el mazo, como estaba comentando, y vamos a comenzar con, vamos a la sección de mazos, aquí están los cinco mazos preconstruidos que nos han dado, y lo que vamos a hacer es importar un nuevo mazo. Como el mazo lo voy a importar en inglés, te voy a poner el juego en inglés, ¿vale? Aquí en la rueda de opciones, en gráficos, elijo inglés, le doy al botón de importar, y se me importa el mazo, el cual voy a llamar Boros Cycling. Ahora veréis por qué lo llamo Boros Cycling. Vale, eso es lo primero. Y luego el segundo mazo que voy a importar, lo importo de esta manera, es el mazo Jeskai Cycling. Entonces ya os he dado la pista de qué va el mazo, que vamos a... Eh, perdón, he cambiado el que no era. Boros Cycling, y el que acabo de importar es este de aquí, que es el que pone Jeskai Cycling. Vale, correcto. Como podéis intuir, estos dos mazos son de ciclar. Cycling, ciclar, ¿vale? Es como lo llaman en español. Una versión es Boros, es decir, roja-blanca, y la otra versión es Jeskai, es decir, roja-blanca-azul. La combinación de colores que aparece aquí es la de los colores del mazo. En el mazo Jeskai, pues aparece blanco, azul y rojo, que es la combinación de colores Jeskai. Y diréis, ¿y aquí por qué aparecen, si me has dicho que es Boros, y Boros solamente es rojo y blanco, porque aparecen también el azul y el negro? Porque lleva cartas que son azules y negras, pero nunca las vas a jugar, siempre las vas a ciclar. Echemos un vistazo a estos dos mazos. Vamos a echar un vistazo primero al Boros Cycling, la versión Boros. Vamos a poner el juego de esta manera, en forma apaisada, y vamos a volver al idioma español. Y os voy a comentar que este mazo está compuesto única y exclusivamente por cartas que son comunes e infrecuentes. Vale, estoy tapando una pequeña parte del mazo, pero voy a juntar cartas para que se vea un poquito mejor. Bueno, de acuerdo, aquí ya he visto todas las tierras y como podéis ver, me faltan todas las cartas. Aparecen oscuras las cartas que no tengo y aparecen claras las cartas que sí tengo. Bueno, sí tengo ya las llenuras y las montañas porque todas las tierras básicas del juego vienen gratis, sobre todo las que quieras, te las dan gratis absolutamente. Las que no vienen gratis son el resto de tierras que lleva este mazo. Bien, entonces, os comento. Todas las cartas del mazo son infrecuentes o comunes, o sea que son muy fáciles de conseguir en cuanto abramos nuestros primeros sobres de estas colecciones. El mazo es fundamentalmente un mazo de la nueva colección, de la última colección que ha salido de Magic Arena actualmente, que es Ikoria. Ikoria es esa imagen que aparece en la parte derecha central de la carta que parece una especie de ojo de monstruo o algo así, con mucha imaginación. Bueno, pues casi, si os fijáis, todos los íconos que aparecen son de Ikoria. Todos, todos, todas las cartas del mazo, excepto si nos vamos a las tierras. ¿Veis? Esta tierra básica sí tiene el símbolo de Ikoria, pero estas de aquí no. ¿Veis el símbolo de la derecha, que es dorado? Es otro símbolo. De la Alta de Ravnica, de Gremios de Ravnica y esta de aquí también es de Ikoria. Vale, los simbolitos dorados significa que son cartas raras y son más difíciles de conseguir. Pero todas las demás cartas del mazo, si os fijáis, son o plateados, que son infrecuentes, o también llamadas poco comunes, o negros, que son comunes. Es decir, que es un mazo compuesto totalmente por comunes e infrecuentes, o sea, súper fácil de conseguir. El primer día que juguéis lo vais a tener ya entero este mazo, salvo por estas 8 copias de tierras que son raras y que por tanto son un poquito más difíciles de conseguir. Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a jugar esta versión Boros Cycling roja-blanca porque es un poquito más fácil de montar que la versión de Sky. De momento, os comento, la versión Boros sería esta y las únicas cartas que vas a jugar son cartas rojas y blancas. Y dices, vale, pero también hay cartas azules y negras incluso, ¿no? Como esta de aquí. Nunca las vas a jugar. Vas a ciclarlas siempre. ¿Veis lo de ciclar? Ciclar tiene coste un maná, un maná de cualquier color, ¿vale? Un maná genérico que se llama y dice ciclo. Puedes pagar el coste de ciclo para descartar esta carta y robar una carta. Lo pone arriba a la derecha en la pantalla, ¿no? Esta carta nunca la vas a jugar. A ver, por ponerla puedes jugar, pero normalmente lo que vas a hacer es siempre ciclarla para robar otra carta distinta y ya está. Y las cartas azules, lo mismo. Nunca vas a jugarlas. Siempre vas a ciclarlas. Por tanto, el mazo solamente lleva cartas que vas a jugar que son rojas o blancas. De hecho, la carta principal del mazo que siempre vas a querer jugar es el Resplandor del Zenith. Todas las demás son ciclables y generalmente las vas a querer ciclar. Hay una última carta que lleva este mazo que también es rara que está en el banquillo y es este Lurrus de aquí. Lurrus que se puede llevar de compañero, ¿vale? Así que así sería el mazo Boros, ¿vale? La versión Yeskai también lleva azul y en esta ocasión la versión Yeskai sí sería para intentar jugar cartas que llevan azul. Como podéis ver, diréis, anda, pero todas las cartas son iguales. Sí, efectivamente, todas las cartas son exactamente iguales de la versión anterior, son todo comunes e infrecuentes, pero lleva una carta que es esta de aquí, que es la Alianza Improbable que no se puede ciclar, que no tiene relación directa con la habilidad de ciclar y que no es de icoria. ¿Veis el símbolo que aparece en la parte derecha de la carta? Ese simbolito que aparece en una espada central, parece algo así, ¿no? Bueno, pues es el simbolito del trono del Drain. Bien, otra cosa que no he comentado hasta hoy que voy a aprovechar ahora para deciros es que este mazo, el mazo que os voy a proponer finalmente, todavía no lo he propuesto, es 100% Rotation Proof, es decir, a prueba de rotación. No sé si lo sabéis, pero en septiembre, a finales de septiembre, las cuatro colecciones más antiguas rotan fuera de estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que no podréis jugarlas. Las cartas pertenecientes a las colecciones más antiguas de Magic Arena de estándar rotan fuera del formato y ya no serán legales en ese formato, por tanto, es como si perdieses las cartas. No se pierden del todo, pero no quiero irme por las ramas con este vídeo, ¿vale? Van a pasar a otro formato distinto con las cartas antiguas. Es decir, que las cuatro últimas colecciones de Magic dejan de ser legales en estándar a finales de septiembre, pero este mazo es íntegramente puro, se va a salvar de la rotación de septiembre y lo vais a poder seguir jugando cuando rota en septiembre la colección. Por eso creo las cuatro colecciones antiguas, como digo, por eso creo que es el mazo ideal. Por cierto, esta versión también lleva un Lurrus de banquillo que pondríamos aquí de compañero. Las cartas de compañero las puedes jugar directamente desde el banquillo e implican una restricción sobre el mazo. No quiero entrar ahora al trapo de esas cosas que es un poco lioso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De las dos versiones, la versión que lleva azul para jugar Alianza Improbable y la... o sea, esta versión de Sky que estamos viendo en pantalla y la versión Boros anterior, yo os voy a proponer versión Boros. Es decir, la versión de Sky la voy a borrar. ¿Por qué? Porque la versión de Sky, bueno, no lo hemos mirado, no lo he comentado mucho, ¿vale? Pero la versión de Sky lleva muchas otras tierras que sí que son raras. Lleva muchas más raras que la de antes, ¿vale? La fuente consagrada que estamos viendo en pantalla, el simbolito es dorado, es rara, esto es rara, esta es rara, esta es rara. Lleva muchas, muchas más raras. De hecho, en total llevas 16 raras más el compañero que también es raro. O sea, este mazo lleva 17 raras que son muy difíciles de conseguir, sobre todo en los primeros días, taradías una semana o dos por lo menos en conseguir este mazo completo con sus 17 raras, ¿vale? En cambio, la versión Boros, como hemos comentado, solamente lleva 8 tierras que son raras más el Lurus, lleva 9 raras que son mucho más fáciles de conseguir, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a quedar con la versión Boros, vamos a borrar la versión Yesky y de todas maneras os voy a dejar debajo de este vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Lo único que tenéis que hacer es copiar el texto del mazo, ¿vale? Lo copiáis con el ratón, ¿vale? Seleccionáis, copiáis, venís aquí, le dais a importar en Magic Arena y ya está, ya tendréis el mazo en vuestra colección de mazos, ¿de acuerdo? No hace falta que copiéis las cartas una a una manualmente, es lo que quiero decir. Pues bien, este Boros Cycling que tenéis aquí, como digo, tiene 9 raras. El primer día no tendréis 9 raras, quizás durante la primera semana consigáis el mazo completo. Como vais a tardar más o menos una semana en conseguirlo, vamos a clonarlo y vamos a llamarlo Bad Jet, ¿vale? Esta copia que acabo de hacer la vamos a llamar Bad Jet, que va a ser la versión de bajo presupuesto, es decir, quitando las raras. ¿Por qué? Porque las raras vamos a tardar unos cuantos días en conseguirlas, así que ¿podríamos montar el mazo el primer día solo con las comunes y las infrecuentes y quitando todas las raras? Pues sí, es posible. Es posible montarlo este mazo entero el primer día que juguéis os lo vais a montar entero, prometido, ¿vale? Porque, ahora veréis el porqué, pero os lo iré comentando en los próximos días también. El caso es que cambias las tierras que son raras, esas ocho tierras, quitas completamente el color negro que lleva el mazo, que esto no lo vas a querer jugar, nunca lo vas a ciclar siempre y ya está, ¿vale? Y simplemente rellenamos estas tierras básicas que faltan, estas llanuras y estas montañas, las rellenamos. Voy a colocar el mazo de esta manera porque es más fácil hacerlo de esta manera. El mazo es fundamentalmente blanco con un poquitito de rojo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, por cierto, el mazo, si pincháis aquí arriba a la derecha, os dice cuántas tierras. Al mazo le faltan ocho cartas, tiene que llevar sesenta, o sea que tenemos que meter ocho tierras más. Vamos a meter seis llanuras más hasta catorce y luego el resto, pues montañas. Cuatro montañas. Quizás podríamos quitar una llanura y meter una montaña más. O dos llanuras y dos montañas. Venga, así. Vamos a dejarlo en doce llanuras, seis montañas. Ciclando vas a encontrar, no me gusta tampoco, hasta once siete. Venga, va. Once siete. Este mazo va a funcionar exactamente igual de bien con once llanuras. Siete montañas, que con las otras tierras que lleva el mazo que eran raras y dijo, ¿y para qué las llevan? Pues porque mejora un poquito, pero mejora tan poquito, tan poquito, tan poquito, que para ser el primer día, el primer mazo que nos montamos, totalmente gratis, sin haber metido ni un euro en el juego, va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Al 99% igual que la versión con las tierras, con las cartas raras. Y quitando el lurrus, el compañero ese que también es raro lo he quitado, va a funcionar el mazo exactamente igual al 99%. Es un mazo que solamente consiste en ciclar, 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 ciclar todas las cartas todo el rato, hasta que tiras un resplandor de 10, de 15 o lo que sea, y luego otro de 10, de 15 y ganas la partida, ¿vale? Ganas con dos de estos. A ver, si tenéis un zorro de mano, lo jugáis. Si tenéis un rescatador valiente de mano, lo jugáis. Si tenéis una hechicera de mano inicial, la jugáis, ¿vale? No quiero dedicar este vídeo a ver cómo se juega el mazo porque para eso van a estar los siguientes vídeos, ¿vale? De hecho, os voy a hacer un poquito el adelanto. Este vídeo era solamente para mostraros la versión budget, es decir, de presupuesto, de bajo presupuesto, de este mazo, que es exactamente igual quitando las tierras y el compañero, y va a funcionar idénticamente el mazo, ya lo vais a ver cuando los próximos días lo veamos. ¿Qué voy a hacer los próximos días? Los próximos días os voy a mostrar el camino. Desde este punto, ya digo, habéis visto, me acabo de hacer la cuenta, no había hecho ni los tutoriales, nos hemos tenido que saltar los tutoriales. ¿Cómo? Desde cero absoluto, haciéndome una cuenta desde cero, podemos llegar seguramente hasta platino, hasta diamante, a lo mejor incluso hasta mítico, con este mazo, sin haber metido ni un solo céntimo en el juego y simplemente durante los primeros días o primeras semanas de juego. Esta serie va a ser la caña, va a ser divertida y creo que va a ser buena para todo el mundo, tanto para los que están empezando, porque los que estáis empezando diréis, ¡ah, genial! me monto este primer mazo y ya empieza a funcionar! Y además sé que cuando llegue septiembre no pierdo ninguna de las cartas, ¿no? Y dices, ¡pues es el mazo perfecto! Y los veteranos, los que lleváis más tiempo en Magic, diréis, ¡ah, esta serie va a molar porque es un reto complicado! Es un reto de se hace una cuenta nueva, de hecho, las otras veces que he hecho este mismo reto lo he hecho ya varias veces, es la tercera vez, como dije, lo hice en Magic Arena desde cero, lo hice en From Zero to Hero y fueron un éxito y a todo el mundo le encantó, tanto a los nuevos como a los veteranos. Pues aquí pasa lo mismo, vamos a intentar hacer el reto de llegar a Mítico con este mazo sin meter ni un céntimo en el juego durante el primer mes que me monto la cuenta y eso es brutal, ¿no? O sea, esta serie es súper útil para todo el mundo. Las cartas de banquillo, vamos a pasar de ellas porque vamos a jugar Best of One, ¿vale? Entonces el banquillo entero lo voy a quitar porque vamos a jugar Best of One, ¿vale? Y en Best of One, es decir, al mejor de una partida no se banquillea, solamente se banquillea cuando juegas al mejor de tres partidas que se banquillea, se hace, se usa el banquillo, se intercambian cartas con el banquillo para la segunda y la tercera partida es que juegas contra una persona, pero como no vamos a hacer eso, nos lo quitamos. De todas maneras, si sois muy nuevos, muy nuevos, muy nuevos y el tutorial no ha sido suficiente para que entendáis cómo funciona Magic, no os preocupéis, podéis acudir a mi serie Magic Granales de Cero y a mi serie From Zero to Hero en las cuales explico las bases más básicas del juego, ¿vale? Desde el principio porque ahí en esta serie voy a dedicarme más a construir el mazo, a jugarlo y a demostrar que se puede llegar hasta lo más alto con este mazo, ¿vale? faltan todas las cartas del mazo, todas estas infrecuentes y todas estas comunes, solamente tenemos las tierras básicas hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo podremos conseguir estas tierras? Pues las podremos conseguir realmente, como se consiguen es yendo a la tienda y comprando sobres. Tú compras sobres, por cierto, los sobres, vais aquí a sobres abajo a la izquierda, los que os interesan son estos sobres, los de Ikoria, porque todas las cartas de este mazo o prácticamente todas, excepto las tierras esas que necesitamos, casi todas son raras, todas esas tierras raras que decía, casi todas son de Ikoria, ¿vale? Todas las cartas del mazo, excepto alguna de esas tierras que os comentaba, ¿no? Cada sobre vale mil de oro y tenemos cero de oro, ¿vale? Iremos comprando sobres e iremos consiguiendo esas cartas que nos faltan, pero ya digo, el primer día, eso es lo que os voy a enseñar los próximos días, cómo conseguir esos sobres de forma gratuita, se pueden conseguir muchísimos sobres, cómo podremos conseguir un montón de cosas gratuitas, ¿vale? Y cómo podremos en un par de horas de juego tener el mazo absolutamente completo y empezar a rankear con él, ¿vale? Si vais aquí a vuestro perfil, veis vuestro ranking, vuestro ranking en construido y en limitado, que son formatos de juego, ¿vale? Pues somos bronce 4, que es lo más bajo posible en los dos formatos. Os enseñaré cómo conseguir subir de bronce 4 a plata, luego a oro, luego a platino y hasta donde podamos llegar con este mazo. Y la temporada dura 27 días, tenemos 27 días por delante para completarlo. Yo espero que lo podamos conseguir, ¿vale? Pues aquí veréis, como digo, vuestro ranking. En la tienda lo normal pues tú compras sobres con oro, no tenemos oro, pero el oro lo vamos a conseguir completando estas misiones, ¿vale? Os recomiendo siempre cambiar alguna de estas misiones que pone 500 de oro, le deis al botón de cambiar y os la cambia por otra que a lo mejor pues tiene más, sale con más oro. Lo máximo es 750. Le doy a ver si sale una misión con 750 de oro. No. Lo máximo que te puede salir es 750 de oro. Siempre sale o una misión que te da 500 o una misión que te da 750 y te piden hacer cosas. Pero como digo, eso lo vamos a hacer en los siguientes vídeos. Luego también tenemos esta... Estos desafíos de colores que cuando los completamos también te dan más mazos. Estos como son un rollo son muy fáciles, los tienes que completar jugando estos mazos preconstruidos que te han dado. Los haré yo por mi cuenta, ¿vale? No os los voy a mostrar porque esto los haré fuera de cámara, ¿de acuerdo? Es muy los desafíos de colores, o sea, veréis que aparezco ya con las cartas que te dan los mazos o lo que sea, ¿vale? O lo grabo pero lo corto para que vayamos más al grano y os muestro los premios. Bueno, aquí hay un montón de recompensas y luego también está el árbol... Bueno, la maestría, ¿no? La maestría de la colección Icoria que te van dando todas estas recompensas que vais por aquí arriba. Según vas ganando partidas, consiguiendo puntos de experiencia que te van dando, vas consiguiendo sobres de Icoria. La línea de abajo solo se puede conseguir... Y aquí ya sé lo que venía. Pagando dinero real. ¿Veis? Aquí está otra... Esta otra mercadería, digamos, de Magic Arena. Estas gemas solamente se pueden conseguir... Bueno, prácticamente solo se pueden conseguir con dinero real. Y con estas gemas adquieres la parte de abajo del pase de maestría que viene con muchas más recompensas. Así que olvidaos de esta parte de abajo del pase de maestría que cuesta 3.400 gemas que es el equivalente a 17 euros porque no vamos a meter dinero. Vamos a jugar con la parte de arriba. Vamos a ir completando estos niveles gratis totalmente y son las recompensas que nos van a dar y no las de abajo. Así que bueno, espero que estéis muy emocionados con esta serie. Yo creo que va a molar muchísimo. Yo me lo voy a pasar genial. Me encantan estos retos y creo que ya digo que va a ser útil tanto para los veteranos como para los que estáis empezando. Así que nada, solamente os voy a comentar una cosa más para finalizar el vídeo. Si estáis viendo este vídeo ahora mismo el día que lo publico, cuando terminéis de ver este vídeo estaré justo emitiendo en directo, jugando en directo en Twitch. Tenéis el enlace debajo de este vídeo en la descripción donde pone twitch.tv ahí pincháis y os lleva a Twitch que es lo mismo que YouTube pero más pensado para hacer directos y bueno, podéis entrar ahí, entrar al chat, saludar, interactuar conmigo, etcétera, etcétera. Así que bueno, con esto vamos a concluir este primer vídeo de la serie. Va a haber vídeo todos los días de esta serie hasta que veamos a dónde llegamos un poco porque es un poco el enigma ese. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!